¡Vamos! ¡Aquí está para fin! ¡Susho Mayure! Ya tú sabes Tanto tiempo que esperé Hasta ya te olvidé Francamente ya es tarde Ya no hay más de qué hablar Muy tarde Después que te marchaste Ahora te dirás de qué Pensabas que no sabía Si todo lo pronto lo sabía Todo lo pronto lo sabía Mientras tanto yo Junto a mi niño yo Padre, madre y yo Asumen la situación Asume la situación Asume la situación Asume la situación Hoy tomo la decisión Y alejarte de tu vida Para siempre Para siempre mi vida Decisión apropiada Para seguir luchando Susana, Susana y Ani Susana y Ani Bailaremos Escucharemos Tanto tiempo que esperé Tanto tiempo que esperé Hasta ya te olvidé Francamente ya es tarde Ya no hay más de qué hablar Después que esperé Después que te marchaste Después que te marchaste A esto me dirás de qué Pensabas que no sabía Si todo lo pronto lo sabía Todo lo pronto lo sabía Mientras tanto yo Junto a mi niño yo Padre, madre y yo Asume la situación Asume la situación Asume la situación Asume la situación Mientras tanto yo Junto a mi niño yo Padre, madre y yo Padre, madre y yo Asume la situación Asume la situación Asume la situación Asume la situación Zapatiano, Zapatiano, Zapatiano Ya tú sabes Vacílate, vacílate Concha, tierra, la selva Conquistando corazones Y todo el Perú ¡Vamos! Maríncia Vargas, Tiamonte La familia Yucra, Tiamonte Y te lo digo yo Un mambita y a mí Sabor, sabor, sabor Y para la promotora Impacto internacional Por Arequita Chiquita, boquita, boquita, chiquita Muevete, 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 muevete Sabor